Hace dos años, Huetito le hizo este clip a la señorita Hasta, que por fin se conocen, en VRChat. Ya, les vas a la cámara, ponte, ponte, ponte para la foto, no mordemos, no mordemos, que bonito, un panecito, Huetito, si tienes la cámara, Huetito, ahí está la cámara de Huetito, ey, se está ganando papu. Ahí está, ahí está, mucho gusto, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, suerte con tus proyectos, muchas gracias.